La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Alejandrina Germán, reiteró este sábado que la organización política a la que pertenece no se opone a sentarse a la mesa del diálogo en el Consejo Económico y Social, pero que no respaldarán una eventual modificación de la Constitución. Germán explicaba que en la actualidad hay preocupaciones más importantes que deben ser atendidas. Pero realmente no creemos que sea el momento prudente para hacer una reforma constitucional. Nosotros esperamos que se espere en el momento que sea necesaria una reforma y que como se hizo con la cuestión del 2005, del 2015, que tengamos siempre la Constitución que responda a las expectativas y aspiraciones de la mayoría de la gente, pero que no hagamos reforma constitucional por asuntos coyunturales. Alejandrina Germán dijo que el Partido de la Liberación Dominicana está en estos momentos trabajando en los procesos internos de esa organización partidaria para definir su candidato presidencial.